La misión visita a las comunidades étnicas del Caribe para identificar obstáculos, necesidades y oportunidades y articular con los distintos actores en campo para la implementación del capítulo 6 del Acuerdo de Paz en el territorio. En esta jornada aplicamos 150 pruebas rápidas, priorizando la población infantil, de los cuales obtuvimos 50 pruebas positivas. Estamos sufriendo de parte de enfermedades como diarrea, paludismo. Es preocupante para salud pública, no solamente por el número de casos reportados en una población tan pequeña, sino porque Plasmodium falciparum tiende a tener complicaciones en un corto periodo de tiempo con malaria cerebral y unas posibles mortalidades.